Es un orgullo muy grande para mí llegar con este club a 100 partidos, pues para mí es un éxito muy grande y la verdad que estoy muy contento de poder decir que como mínimo he estado 100 partidos en el Valencia de llegar a esta cifra y bueno, espero que se queden cortos. Me quedo con el primero de Mestalla contra el Madrid, que por primera vez jugaba como local en ese estadio y aparte que fue un partido muy bonito, metí gol, sentí lo que era Mestalla como local y en un partido muy bueno que se apretó mucho y creo que me marcó ya y ya me enamoré de Mestalla y bueno, si tuviera que elegir uno creo que sería ese porque también vinieron mis familiares por primera vez y disfruté mucho. Creo que me quedo con el cariño que he podido crear con el club, tanto con jugadores, cuerpo técnico, trabajadores del club como afición. La verdad que el sentirme tan querido para mí pues es un orgullo, estoy muy contento y bueno, la verdad que soy muy feliz aquí. De momento me planteo seguir año a año. Creo que el fútbol da muchas vueltas, pero bueno, obviamente mi sueño es llegar aquí a muchos partidos. Veo por ejemplo a José con tantos partidos, eso son demasiado, pero la verdad que me da envidia a esa gente que pertenece a un club mucho tiempo y la verdad que con lo contento que estoy aquí y feliz que soy aquí, la verdad que me gustaría llegar a muchos más. Estoy súper agradecido, cuando escucho mi nombre Mestalla la verdad que me emociono, para mí es una alegría tremenda que un club y un estadio como Mestalla, Coret, un hombre, la verdad que es algo único, se me ponen los pelos de punta cada vez que pasa y bueno, ojalá que se repita muchas ocasiones porque quiere decir que las cosas van bien, que estoy trabajando bien, que el equipo va bien y bueno, la verdad que sobre todo es muchas gracias.